Muy buenas a todos, soy Jack y sed bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva guía, en esta ocasión de Reignan 2 y bueno pues al igual que hicimos con Reignan 1, voy a empezar por una guía básica del juego una guía para ver y conocer un poco las clases, para ver un poco la interfaz, cómo funciona todo un poco porque hay algunos cambios, hay cosas muy similares y hay algunos pequeños cambios, ligeros cambios que lo diferencian de la primera entrega que tuvimos, que gustó tantísimo y que esta también promete muchísimo ya lo comenté yo en el vídeo de las impresiones que hice el otro día y bueno vamos a empezar con la creación de personaje en esta ocasión te haremos más clases e incluso hay una de las clases que se puede, bueno con una de las ediciones que vendían te la daban directamente pero también se puede conseguir en el juego desbloqueándola a través de realizar ciertos requisitos que bueno ya lo comentaremos quizá en algún otro vídeo y bueno vamos a empezar con lo básico que sería la creación del personaje lo que viene siendo el editor no es muy allá, tampoco creo que sea muy necesario en este caso realmente a mí me recuerda un poco al creador de New World en este caso tiene poquitas cosas pero bueno vamos a... voy a hacer algo algo así un poco por encima vamos a ponerle pelo a este hombre bueno, algo vaya, tiene tipo de cuerpo, mujer, hombre, las voces, tono de cara y piel vale, que bueno, la piel la verdad que no cambia mucho, no varia mucho los tonos pero bueno, color de ojo, estilo de pelo y color o sea, tanto peinados como pelo facial podríamos poner aquí bien, cicatrices y marcas personaje extremo, este personaje bueno bueno, es el modo hardcore de... o sea, un modo hardcore, ¿no? de muerte permanente si mueres y bueno, ahí veis un poco la... o sea, las limitaciones que tiene y los requisitos para jugar con este personal la muerte permanente solo puedes jugar con otros jugadores extremos no puedes crear partidas públicas ni unirte a ellas tiene acceso a recompensas específicas en este modo o sea, que podéis desbloquear ciertos tipos de cosas que ahora mismo, pues... no, no... yo no las sé al menos, ¿no? pero bueno lo iremos viendo bien, en este caso voy a saltar directamente el tutorial y si saltamos aquí el tutorial y le damos a confirmar pues ya nos lleva a los diferentes tipos de dificultad como estoy viendo superviviente, veneterano y pesadilla y tendríamos el apocalipsis que sería... se desbloquearía, supongo, pasándonoslo en pesadillas, ¿vale? bueno, yo aquí lo voy a poner superviviente mismo porque tampoco es para hacer el tutorial bien, tenemos la clase de médico curación, apoyo es una clase equilibrada en este aspecto así que es una muy buena clase para jugar en cooperativo la verdad el médico se especializa en supervivencia con curaciones mejoradas y una mayor efectividad de la reliquia y tiene tres tipos de habilidades que esto está muy bien porque podemos ir desbloqueándolas a lo largo de... que vamos subiendo de nivel se puede ir desbloqueando y podemos ir utilizando unas u otras en base a la situación, ¿no? bien, empezamos con la primera habilidad que sería el manantial habilidad de arquetipo, ¿no? de este arquetipo, de esta clase el médico canaliza energía curativa en su puño y abre un agujero en el suelo para crear un manantial curativo con un área de efecto de 3 metros que restablece días de salud por segundo y aumenta mucho la velocidad de reducción de las plagas durante 15 segundos bueno, esto como vemos es como un... tirar un suelo curativo ¿vale? lo que hace cualquier healer, ¿no? bien, tenemos el escudo curativo emite este escudo el médico emite a gran velocidad una energía curativa en forma de escudo que cubre a todos los aliados a todos los aliados en un radio de 25 metros y los cura 100% de su salud máxima durante 10 segundos mientras estamos en efecto del escudo los aliados regeneran un 20% de su salud máxima en el tiempo de duración o sea, este personaje es esencial para una buena parte la verdad redención, habilidad de arquetipo el médico lanza una onda de 30 metros que revive a todos los aliados abatidos y restablece un 50% de salud máxima a lo largo de 10 segundos por cada 1 segundo adicional que se mantenga pulsado el botón de la habilidad la curación obtiene un 50% más hasta un máximo de 200 ojo, ¿eh? los aliados revividos solo recibirán un 50% de la cantidad de salación y una vez revividos los aliados no pueden revivir otra vez con redención durante 180 segundos se restablece en la piedra del mundo o al morir esto está genial o sea, es una clase healer que está bastante bien y que, como digo es muy interesante para ir en una party metada principal regenerador el médico regenera más carga de reliquia al curarse a sí mismo y a sus aliados genial es una clase que está muy bien fijaos el arma que porta esto bueno, parece como una ametralladora ligera no lo puedo girar para ver me gustaría fijarlo es que no sé si lo ya me creería el personaje pero bueno bien, aquí vamos el cazador que repite esta clase en Red Nand 2 este ya estaba en el 1 y más o menos tiene cosas muy similares ¿no? el cazador se especializa en el daño a distancia los disparos de presión y el marcado de enemigos ¿vale? combate a distancia y marcado de enemigos marca del cazador esta habilidad ya la teníamos en el 1 ¿vale? aumenta la percepción espacial del cazador lanzando un áureo que amplía que aplica marca automáticamente a todos los enemigos en un radio de 35 metros mientras los sentidos están agudizados el daño cuerpo a cuerpo y a distancia del cazador también aumentará en un 15% durante 25 segundos fijaos con la marca da una probabilidad de crítico contra los enemigos que tienen esta marca ¿no? aumenta en un 15% para todos los aliados eso quiere decir que también o sea lanza esta marca hace que veamos los enemigos incluso a través de las paredes y demás y también que la party que venga con nosotros pues también tenga esa esa marca o sea esa visión ¿no? y también beneficia a los aliados un 15% en la probabilidad del crítico ¿vale? así que son habilidades yo creo que en este rendando han hecho un compendio de habilidades que tienen bastante sinergia con entre sí y entre entre las parties ¿no? o sea que se comparten muy bien y que vienen muy bien o sea ganan muchísimo el juego jugándolo en party concentración del cazador bien básicamente bueno no sé por qué esto lo tendrían que parchar sale esta habilidad en concreto sale en inglés no está traducida pero bueno básicamente lo que es esta habilidad la concentración del cazador una vez activada el cazador puede concentrarse usando la mirilla de su arma sin disparar lo que marcará al enemigo de forma especial obteniendo la posibilidad de modificador crítico de daño y de precisión esta habilidad se mantiene activa mientras sigas apuntando vale bueno un poco ahí sería lo que hace ¿no? perdón que me he ido por acá y aquí tenemos la mortaja del cazador el cazador se envuelve en una mortaja lo que hace lo que reduce la precisión del enemigo y hace que resulte más difícil infligirle daño mientras se mueve al atacar o activar un modificador o una habilidad se retira automáticamente la mortaja al quitarse la mortaja aplica marca a todos los enemigos en un radio de 10 metros y concede emboscada al cazador durante 2 segundos y vamos a ver qué es esto de emboscada la emboscada aumenta los ataques a distancia cuerpo a cuerpo en un 50% que se va reduciendo con el tiempo los ataques a distancia y cuerpo a cuerpo aplican marca el cazador el cazador se envuelve de nuevo en la mortaja automáticamente al cabo de 1,15 segundos si no realiza acciones ofensivas bueno ya hemos visto lo que era marca que es la probabilidad de crítico contra el enemigo con marca aumenta un 15% etc etc bien y tenemos la ventaja principal del cazador otra vez el cazador puede ampliar la duración de su habilidad activa infligiendo daño sobre puntos débiles a distancia esto lo que hace es que hacer críticos o sea daños críticos en puntos débiles pues nos amplía la duración pues de esta habilidad de activa esto está muy interesante porque si tenemos premia un poco pues la la o sea premia un poco la habilidad que tengamos a la hora de disparar bien vamos a la siguiente clase que sería el contrincante y esta es la clase bueno que yo he empezado a jugar el contrincante que invadría al chatarrero del reyndam 1 fijaos explica en el combate a corta distancia y en una mayor capacidad de supervivencia yo creo que es una de las mejores clases para empezar está muy bien porque tiene mucha supervivencia y eso pues se agradece ¿no? en una primera partida ¿no? de alguien que no haya jugado al juego y y bueno fijaos las habilidades que lleva el pisotón de guerra que yo lo he estado usando y está genial crea un temblor alto y fuerte que inflige 150 de daño y tambalea adicional en un cono hacia adelante de hasta 7,5 metros inflige daño en todas las direcciones a bocajarro tiene una reutilización de 50 segundos yo lo he estado utilizando y la verdad que funciona muy bien esta habilidad después bueno tenemos el titán te vuelves casi imparable y opciones 3 de evaluarte que esto realmente aquí no lo especificas muy bien un 15% más de movilidad de movimiento y cuerpo a cuerpo y un 50% más de daño cuerpo a cuerpo el daño de tambaleo se reduce en 1 durante 25 segundos y por último tenemos esta que yo todavía no la he probado porque no la tengo desbloqueada pero fijaos desenfreno se sume en un estado de combate mejorado que aumenta la cadencia de tiro en un 15% la velocidad de recarga en un 20% y la velocidad de movimiento en un 10% durante 10 segundos esto está muy bien para una clase cuerpo a cuerpo está muy bien pensado para una clase cuerpo a cuerpo vale para poder en un momento de locura y de necesidad tirarla y poder alejarnos corriendo poder recargar rápido y poder disparar rápido también fijaos al matar o infligir daño significativo a los enemigos tiene 1 de acumulación de cólera que aumenta el daño a distancia en un 2,5% de acumulación al llegar a 10 acumulaciones el contrincante se pone hecho una furia lo que recarga el arma de fuego que lleva equipada en ese momento y duplica los efectos de desenfreno durante 15 segundos y tiene un 90 segundos de reutilización está muy bien yo ya os digo el suelo no lo he probado pero pinta muy bien aunque esta está genial a mi me está sirviendo muy bien y su ventaja principal sería difícil de matar al recibir daño mortal el contrincante burla a la muerte y regresa a la batalla vaya es como que hace pega un puñetazo en el suelo y se le regenera prácticamente casi toda la barra y se vuelve a levantar y vuelve a la batalla está muy bien bien aquí tenemos el domador vale fijaos viene con mascota vale trabaja en equipo utilidad estas serían las palabras claves no de esta clase el domador se especializa en el trabajo en equipo tanto en situaciones individuales como cooperativas está muy bien porque con este con este personaje con esta clase también podemos curar y demás con el perro está muy bien fijaos la habilidad que tiene compañero sigue al domador y genera un 15% más de amenaza al atacar todo el daño que recibe se reduce en un 20% fijaos si pulsamos una vez el compañero entra en combate con los enemigos cerca de la posición del objetivo dos veces el compañero regresa con el domador y permanece a su lado y si lo mantenemos aullido reduce el daño recibido por todos los aliados en un 15% en un radio de 20 metros y además el compañero genera amenaza adicional durante 20 segundos o sea lo que está haciendo esto es que nos hace más tanques porque estamos aguantando más daño a toda la parte realmente o en ese radio de 20 metros y además genera amenaza este perro genera amenaza y lo que hace es agrear se amenaza agrea junta a su enemigo bueno lo atrae y bueno pues está bastante bien para diferentes tipos de situaciones bueno pero de apoyo el compañero seguir al domador y curará ininterrumpidamente un 0,25% de salud máxima por segundo a los aliados en un radio de 3,5 metros esto está genial ya veis que tenemos también aquí unas habilidades curativas que tiene esta mascota y bueno lo mismo vale con lo de pulsar una vez pulsar dos veces o mantener vale vemos exactamente lo mismo el compañero seguirá al domador e infligirá un 20% de daño adicional al perro de ataque vale y lo mismo pulsando una vez dos veces o manteniendo y aquí tenemos la ventaja principal que sería el vínculo cuando el domador sea abatido el compañero intentará revivirlo o sea es como que tenemos ahí un apoyo que nos van a intentar revivir de alguna manera y esto está muy bien también por si jugamos solos pues tenemos este apoyo y bueno pues yo creo que ya está faltaría una clase que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba la clase pero bueno cuando la tenga desbloqueada haremos un un vídeo anexo a este a este otro vídeo para ver esa clase la interfaz prácticamente no ha cambiado estéticamente un poquito o sea el mapa en vez de ser un círculo ahora es un cuadrado todo el tema de consumibles pues lo tenemos aquí en este lado y se ve más grande y demás y bueno fijaos que el tema de las armas está ahí de la misma forma nos lo muestra y tenemos lo de en la Q para activar la habilidad que en este caso pues llevamos en principio la marca del cazador bien y vamos a pasar por aquí fijaos arquetipo para ver el arquetipo del personaje que tenemos en todo momento aquí podemos seleccionar tanto las habilidades como las ventajas y bueno veis que lleva una un rasgo de clase vale rasgos de arquetipo en este caso fijaos es el disparo lejano aumenta el alcance ideal de arma en 0,6 metros esto aquí en los rasgos este rasgo que es de clase no se va a poder subir de nivel de manera normal o sea con puntos de rasgo sino que va a ir subiendo de nivel conforme nosotros vayamos subiendo de nivel o sea no vamos a poder aplicarle puntos vale a estos otros si fijaos bueno estos vienen de serie con todas las clases que son vigor aguante el espíritu y la pericia y bueno aquí en arquetipo pues podemos ver las habilidades vale que hemos visto antes y que se van a ir desbloqueando veis esta se desbloquea en el nivel 5 y esta en el nivel 10 y luego pues tenemos las ventajas vale estas ventajas se van a ir desbloqueando de manera progresiva con la subida de nivel que aquí la estamos viendo tenemos puntería mortífera otro con 4% de daño de distancia un 1,5 de daño sobre puntos débiles etcétera etcétera bueno aquí vemos ventaja de equipo urgencia y intuición esto bueno esto lo vais viendo depende de la clase que escojáis pues será obviamente será diferente y vosotros pues vais viendo lo que más la clase que más interese depende de vuestro modo de juego etcétera etcétera bien bueno aquí vemos la hoja del personaje un poco lo que tenemos equipado aquí vemos las estadísticas esto también le podemos dar a la R y lo vemos mejor de gloss out vale para que veáis aquí está muy interesante porque aquí podemos ver los tipos de daño y de resistencia a ese daño o sea realmente estos son el número de resistencia la resistencia que tenemos a cada tipo de daño que hay tenemos hemorragia tenemos daño de fuego tenemos daño eléctrico el tema de corrosión y el tema de plagas que yo creo que abarca pues diferentes tipos de veneno y cosas así vale entonces esto se ha aunado todo en este tipo de resistencia que sería globalizado a todos estos tipos de daño y demás y bueno pues aquí tenemos la salud la resistencia el bonus de armadura no lo sé pero parece ser que la armadura al menos a mí no me ha salido para mejorar la armadura yo creo que en este sentido bueno a mí me gustaba más el otro sistema que se podría mejorar y toda esta historia pero bueno el peso el tema del peso es muy importante bueno y hay cosas que hacen que porque aquí te penaliza el peso al igual que por ejemplo que la saga souls el del ring y demás el peso es un factor importante nos cuenta todo el equipo que llevemos o sea todo el equipo que llevemos equipado en este momento pues nos cuenta el peso entonces pasarnos por ejemplo de 50 ya empezamos a ir muy cargados y empezaríamos a movernos más lentamente a rodar más lentamente y demás esto bueno hay algunas cositas como digo hay equipo hay también por ejemplo en el en el contrincante que sería el chatarrero del 1 tiene un en su rago principal único de clase puede paliarlo con ese rago etcétera etcétera pero bueno importante mirarlo si está en verde estamos por debajo estamos bien vale y ya va subiendo a partir de 50 para arriba pues ya iríamos pues con sobrepeso nivel de poder arma arquetipo etcétera etcétera regeneración de resistencia costa de resistencia esto es fijado está muy bien porque lo viene viene si pillamos aquí a ver aquí cantidad total de daño de todas las fuentes asciende un máximo del 80% bien daños críticos reutilización de habilidades etcétera etcétera bien aquí podemos ver la habilidad que llevamos esto sería la clase y bueno pues se suma una pieza más de equipo que en el anterior juego eran tres piezas de equipo porque los guantes lo metían con la pechera vale y ahora ya tenemos cuatro piezas de equipo vale que sería el casco la pechera las botas y los guantes vale hay otros juegos pues que suman por ejemplo los pantalones también aparte de las botas los pantalones también los suman en este no y aquí tenemos el corazón del dragón que sería el equivalente a los frascos de estos de la saga soul etcétera etcétera sería para recargar la salud pero en este caso varía porque le podemos añadir fragmentos a esta reliquia o sea fragmentos que van a hacer que tengamos efectos diferentes y esto ahora lo vamos a ver vale con mi otro personaje y bueno aquí tenemos para la arma bueno si fijaos si le damos inspeccionar aquí podríamos meterle los rasgos que tengamos que en este caso obviamente aquí no tengo ninguno una cosa muy interesante es que en este rena 2 hay más tipos de reliquias no solamente está el corazón del dragón hay más tipos de reliquias que podemos utilizar para curarnos pero que tienen efectos diferentes en este caso por ejemplo esta pone al curarse cura 70 de salud a lo largo de 0.5 segundos vale aparte ya de los fragmentos de reliquias que nosotros le queramos meter esto va ahí en base a nuestro modo de juego o a lo mejor a la situación a la que nos queramos enfrentar a la zona o a algún jefe no bien aquí tenemos amuleto y 4 ranuras para anillos que en el en el 1 eran había solamente amuleto y 2 ranuras de anillos aquí se suman otras 2 más lo cual nos va a dar muchas más estadísticas y habilidades vale así que por esa parte pues está genial y aquí podemos ver un poco pues depende de lo que llevemos equipado el disparo lejano aguante pericia y vigor vale pues como va como el nivel que vamos teniendo bueno aquí tenemos todo el tema de los rasgos ya sabéis cuando subimos de nivel cuando a lo mejor algún boss que matemos nos da un punto están los tomos vuelven los tomos vale los tomos estos que nos daban un punto también de rasgos y con esto iremos desbloqueando rasgos e iremos poniendo puntos según pues nuestras necesidades según la construcción que queramos hacer pues vamos a ir colocando esos puntos para ir aumentando el nivel de nuestro personaje bien esto es sencillo tampoco no tiene no tiene más historia salvo como hemos dicho antes el rasgo de clase que va a ir subiendo solo con el nivel ¿no? del personaje los demás los podemos ir metiéndole puntos a nuestro como nosotros veamos bueno aquí tenemos el inventario objetos consumibles los objetos consumibles pues aquí si le damos a la F tenemos 5 ranuras y podemos colocarlos en la ranura y como veis pues estaría ahí lo teníamos en el 2 en el 1 está la reliquia en el 2 pues esto que haría las veces este hueso de regreso vale fijaos de las Dark Souls al consumirlo le regrese al último punto de control activado bien más cositas el mapa el mapa yo creo que lo han mejorado bastante porque ahora nos marca muchas más cosas y pero sigue siendo como el como en el 1 que tenemos que ir abriendo mapas conforme avancemos aquí si es verdad que ahora distingue entre zonas veis elevadas y demás está bastante bien nos podemos mover con las flechas o sea con las flechas WS AD vale y bueno pues aquí tenemos también una leyenda de que es lo que nos está marcando que es lo que hay vale por ejemplo estos son NPCs que estamos aquí en la base camino principal lateral pues tenemos el objetivo principal también marcado obviamente cosa sin explorar explorado hay otro otro icono de leyenda que no aparece aquí pero sería una interrogación cuando sale una interrogación también bueno se refiere a cosas que no están exploradas obviamente y también deberíamos tener en cuenta ¿no? bien bueno podemos hacer zoom etcétera etcétera y aquí tenemos las opciones hay algo destacable en las opciones bueno yo no he visto así nada destacable sino o sea lo único así es esto que sería el el modificador del campo de visión que ya sabéis que sobre todo en shooter y demás pues se suelen este es un shooter en tercera persona pero en shooter en primera se suele yo lo suelo ampliar el campo de visión o sea ponerlo más que sea un poco más lejano ¿vale? en este caso lo que hace es ponerlo un poco más lejano de nuestro personaje y para que tengamos más campo de visión ¿no? esto sí estaría bien que yo recomiendo que lo toquéis y bueno pues aquí tenéis diferentes cositas que podéis hacer que se vea el yelmo o no ¿vale? esto es el equipamiento automático a lo mejor si cogeis algo un anillo y os sobra un hueco ese anillo se va a poner de manera automática y todo ¿no? bueno todo lo que queráis quitar o poner en ese aspecto está aquí también aquí podemos tocar los tamaños de la interfaz opacidad de la IU tamaño del minimapa opacidad del minimapa activar inclinación del minimapa inclinación de cámara en función de la cámara del jugador etcétera etcétera algunas cosillas que bueno a lo mejor bueno nos pueden servir fijaos esto es retícula avanzada si se activa se mostrará la retícula del arma de fuego actual a menos que se esté usando un arma cuerpo a cuerpo ¿vale? entonces se veía ese punto ¿no? en medio de normal se ve un puntito blanco muy pequeñito así que tampoco bueno y aquí podéis ver un poco los controles ¿vale? hay uno de los controles que sería la G que es esto que es para marcar fijaos para marcar el sitio ¿no? lo que no sé muy bien esto sí bueno si sabéis vosotros pues me lo podéis poner en los comentarios es el tema del objeto ¿vale? que yo no lo he podido localizar no sé muy bien cómo van si hay si quiera que no lo sé pero bueno bueno más detalles acércales un poco ¿no? estamos aquí en lo de la base 13 hay cosas que no han cambiado que siguen iguales lo que sí es verdad que bueno vamos a ver personajes que había en el Red Nand 1 ¿vale? porque bueno pues comparten las mismas historias continuistas ¿no? el juego ¿no? en su historia entonces hay pues vamos a ver personajes ya conocidos y bueno pues lo mismo tenemos aquí por ejemplo en esta zona este personaje que sería como el herrero que nos sirve para mejorar las armas aquí tendríamos para fabricar modificadores etcétera etcétera y bueno pues nos han metido aquí un campo de tiro ¿vale? para ver esto está muy bien porque bueno en el campo de tiro fijaos que tenemos munición infinita ¿vale? podemos probar tanto las armas cuerpo a cuerpo como las armas de fuego para ver que daños los daños que tenemos ¿vale? esto está la verdad que está muy bien ¿vale? fijaos y ahí podemos probar bien eh a ver por aquí debería este personaje por ejemplo a ver fijaos este nos vende armas al igual al igual que en el rey no podemos comprar toda la arma de todas las clases si queremos ¿vale? podemos comprar toda la arma si queremos bien aquí tenemos otro personaje que nos va a con él podemos craftear reliquias bueno habría que pasar aquí porque es fijaos bueno aquí bien aquí fabricar fijaos estos son las reliquias que van o sea los fragmentos de reliquias que podemos craftear y que van con en los tres espacios de las reliquias ¿vale? esto ahora lo voy a mover voy a cambiar de clase para que o sea de a mi personaje principal para que veáis un poquito más avanzado como se verían todas estas cosas ¿vale? bien bueno fijaos mi personaje bueno ya como estáis viendo tengo aquí diferentes anillos y demás fijaos la reliquia la reliquia veis que tiene estos estos fragmentos de reliquia en los cuales pues nos van a dar diferente esta reducción de daño uno más uno con veintitrés por ciento de reducción de daño este tiene uno coma uno punto ciento treinta y cuatro por ciento a la cadencia de tiro uno punto trescientos setenta y nueve por ciento de daño de modificador y los podemos cambiar veis yo ya tengo aquí que pues podemos conseguir matando algunos bichos que no los sueltan o crafteándolos en el personaje este que hemos visto vale y luego también aparte fijaos que es lo que decía que tenemos diferentes tipos de reliquias esta que es la principal que es la primera que tenemos sería la de curarse setenta por ciento setenta de salud a lo largo de cero con cinco pero otro en otras cosas al usar se convierte cinco de salud como salud gris en 40 de energía de modificador etcétera etcétera y con sus fragmentos de reliquias también que se le pueden poner al usar se aumenta la regeneración de salud en un cinco y genera 500 de energía de modificador etcétera etcétera vale cuidado con algunas porque fijaos esta dice regenera un 100% de la salud máxima y además a lo largo de la segunda y además la velocidad de movimiento se reduce en un 50% y el daño recibido en un 25% o sea cuidado porque esto hace que vamos super lento durante diez segundos así que tened cuidado depende de lo que pongáis os puede interesar para ciertas clases y toda la historia pero bueno bien bueno como veis aquí tengo yo ya desbloqueadas todas las ventajas vale me faltaría por desbloquear esta ventaja esta habilidad perdón que se desbloquea ya en el nivel 10 yo estoy en el nivel 9 ya me queda poquillo y y bueno aquí lo que estamos viendo esto esto del engrama necesario arquetipo secundario yo supongo que es para tener otra configuración también aparte pero bueno todavía como no lo tengo desbloqueado ni nada pues no puedo no lo puedo confirmar igualmente tampoco para este tipo de guía básica de inicio que estamos viendo pues tampoco no tiene más sentido vamos a ir viendo algunas cosas más dentro de la base para que veáis donde está cada cada personaje que es lo que venden que es lo que hacen vale bueno hemos visto el que vende las armas hemos visto el que te modifica el equipo te lo mejora para crear modificadores ya sabéis que los modificadores son esto por ejemplo el calentón que este estaba en el rendanguno y que repite en este tenemos muchos otros modificadores pues también que estaban y que y hay muchísimos otros nuevos vale esto es como una ultimate que tira vale y dándole a la F la tiene instalada en el arma y a su vez también han metido los los mutadores o algo así que se llaman veis por ejemplo yo tengo aquí yo tengo dos en este caso y bueno pues te te aplican más efectos al arma o sea a recoger munición aumenta el daño a distancia en un 10% durante 20 segundos vale o sea te meten cositas este otro que tengo aquí el uso de modificadores aplica el estado de ralentización a todos los enemigos en un radio de 7,5 durante 3,5 segundos esto está muy bien vale ese por ejemplo está muy bien pues tenemos aparte de los modificadores se suman en este renal 2 los esta este otro esta otra mecánica vale que está muy bien no sé si tengo puesto aquí en el otro son mutadores vale mutador se llama vale en este sí en este tengo la otra en este no no lo tengo no tengo ninguno para ponerle aquí vale bien y yo creo que en ese aspecto vale bueno aquí tenemos algunos otros personajes que también que nos venden algunas cosillas interesantes por ejemplo aquí tenemos este personaje que sale con nosotros en el principio del juego ya lo veréis hola visitante que tiene disponible pues fijaos aquí podemos comprar este personaje equivale a otro también que el que podíamos comprar materiales vale podíamos vender cosas y también comprar materiales vale entonces bueno está muy interesante porque oye pues aquí puedes comprar simulacros o sea te vende un simulacro de primeras que vale vale bastante vale mil creo pero con los simulacros podéis subir el la reliquia vale de nivel ahora vamos a ver donde bien aquí tenemos también estos dos personajes fijaos este que es lo que nos vende por aquí pues nos vende fijaos nos vende cajas de munición recortadas esto que lo comenté en el 1 en la guía del 1 que las cajas de munición son muy interesantes siempre hay que tener unas cuantas porque nos vienen muy bien para los jefes vale pues nos venden todo este tipo de consumibles que esto ya lo podéis ir viendo más tranquilamente fijaos venden algunos anillos también vale y también le podemos vender cositas nosotros y aquí tenemos este personaje que es uno de los que repite este era colmillo fangoso que estaba en un helicóptero y nos vendía como unos alisires vale fijaos nos vende todos estos tónicos bueno alisires o tónicos que están muy bien son caros vale son caros todo lo que vende fijaos esto ya es caro pero bueno este tipo de materiales que fijaos aumenta la salud máxima en 25 durante 60 minutos es un material esto es como una en un M o M o podría ser un tipo de comida por ejemplo que te dan atributos y que te duran pues todo esto fijaos este es para la resistencia esta es recuperación de resistencia etcétera etcétera diferentes atributos y ya está pues que nos lo mejoran durante X tiempo está muy bien también le podemos vender cosillas y demás bien aquí tendríamos este otro personaje que puedo hacer avísame si ves algo que necesitas vale que nos vende consumibles vale aquí podemos comprar consumibles las vendas que repiten vale para el tema de la hemorragia tenemos la raíz de sangre que es un consumible que nos va regenerando la salud 1,5 de salud por segundo durante 30 segundos tenemos esto que es para bueno para curarnos diferentes efectos como quemadura este era el de antídoto curativo veis elimina el efecto corrosión y aumenta la resistencia al ácido sobrecarga elimina el efecto de sobrecarga maldición etcétera etcétera vale bueno también le podemos vender ahí algunas cosillas y tenemos este otro personaje que también repite si os acordáis que también que este no era mudo no hablaba habla a través de la pizarra este nos vendía cosas aquí de los DLC y toda esta historia vale y aquí vemos que en principio nos vende todas las armaduras de las otras clases vale obviamente supongo que esto pues se irá con el tiempo irá aumentando el inventario y demás y bueno nos falta un personaje muy importante también que está aquí arriba y que vamos a ver bueno este es verdad que lo han puesto bastante separado del resto no está esto muy tendría que haberlo metido allí un poquito para que no fuera tuviera tomas por saco bien y este fijaos este lo que hace es que nos mejora la reliquia o sea nos da una carga nos aumenta las cargas vale empezamos con 3 yo ya tengo 4 porque aumenta una vez y fijaos que ya tengo un simulacro lo que me falta es cristal de luminita y chatarra bueno chatarra sí hasta 1000 para poder tener otra mejora ¿no? otra carga más y tendría 5 esto que es el orbe de la perdición es un un consumible que lo que hace es que resetea los puntos de rasgo esto es para resetear el personaje y poder construírtelo de otra manera esto en el otro en el Reina 1 estaba desbloqueado creo que más avanzado en el juego al final ya del juego por ahí vale pero bueno aquí lo tenemos de primera así que bueno pues lo podéis aprovechar bien bueno tema de combate si acaso ya sabéis que funciona exactamente igual el tema del combate funciona exactamente igual que en el 1 tenemos pulsamos shift para correr espacio para rodar bueno si estáis jugando con mando será obviamente otro botón y demás pero bueno si pulsáis para o sea la tecla de acción ¿no? de disparar sin apuntar utilizamos el arma cuerpo a cuerpo que si lo mantenáis pulsado hace un ataque cargado un ataque especial como habéis visto ahí depende del arma y luego pues yo con la rueda del ratón voy cambiando de un arma a otra apuntar y disparar F para el modificador la Q ahí vais para activar la habilidad bueno aquí vais está la habilidad de este personaje que tiene dos cargas tiene dos cargas y bueno el F para activar el modificador en este caso el calentón y en los consumibles pues ahí vais desde el uno hasta el cinco el uno en la serie de la reliquia y del dos en adelante serían los consumibles normales que tengamos equipados y bueno pues yo creo que ya está ahora sí que sí tenemos todo para que la guía de inicio básica pues esté completa al menos en este punto bien más adelante si creo que sea necesario hacer alguna otra guía para explicar algunas cosas más que yo vaya viendo en el juego o sea de de mecánica y demás pues lo iremos comentando simplemente decir que bueno el juego repite en cosas como que sea zonas aleatorias y voces aleatorios y demás o sea si yo por ejemplo empiezo una partida con este personaje la primera zona a la que voy a acceder puede ser diferente a la zona que vosotros accedáis ¿vale? yo he accedido con este personaje en la zona de Nerur ¿vale? tiene su propia un poco su propia historia y demás pero en fin vamos siguiendo la misma historia todos la historia principal del juego ¿no? que ya iréis viendo cómo va pero el tema de los jefes por ejemplo nos pueden salir unos u otros para eso luego tenemos eso sí otra cosa que que os iba a comentar acerca del modo aventura y demás el modo aventura es un modo que bueno realmente yo aconsejaría que lo utilizarais lo podéis utilizar cuando queráis porque realmente no afecta la campaña principal del juego aquí en las piedras cuando vamos a las piedras y la tocamos que ya sabéis que es para viajar entre mundos y toda la historia pero también podemos acceder al modo de aventura fijaos opciones de mundo bueno aquí vais yo tengo aquí Nerud y los son que son los dos mundos que tengo yo descubiertos y entre medio el laberinto ¿vale? podéis ir a la o sea al último punto ¿no? que hayáis visitado aquí o podéis por ejemplo entrar en uno de estos y elegir el punto que queráis ¿no? aquí tenéis las opciones de mundo en las que esta es vuestra campaña principal y esto sería el modo aventura podéis crear un nuevo modo aventura y dice que el modo aventura no reinicia el progreso de la campaña de la historia o sea que no tendríais que tener problemas de iniciar un modo aventura para volver a farmear una zona o sea eso quiere decir que si por ejemplo vosotros habéis luchado contra un boss en esa zona podéis crear otro modo aventura e ir a esa zona para ver si os sale otro boss diferente esto se hacía en el Red Dawn 1 por ejemplo con el dragón este de fuego que había dos maneras de matarlo para que nos diera o sea para que nos diera diferentes armas o diferentes modificadores de armas etc etc o estas cosas que nos sueltan estos materiales que se las llevamos a la que nos crea los modificadores nos puede crear un modificador o nos puede crear un arma ya que viene con un modificador de estos fijos etc etc entonces pero bueno en principio yo haría la historia normal y luego estas cosas para farmear y para luchar contra otros bosses etc etc vale bueno no se si me olvido de alguna cosilla mas vale esto bueno lo de unirse a partida si la lais aqui vale vais a poder uniros a partidas a ver por ejemplo a la rueda prohibida vale esto ya depende de como lo tengais fijaos podemos en sistema sesión de juegos solo amigos vale que lo podemos cambiar a publica o a sin conexión si lo cambiamos a publica lo podemos poner en publico se pueden unir a nuestra sesión o nos podemos unir a sesiones de otras personas que estén jugando si es solo amigos pues vuestra lista de amigos y sin conexión pues para que nadie se pueda unir ni vosotros tampoco entonces ya si vemos aqui vale a ver bueno nos podríamos ir uniendo a partidas de gente que esta aqui fijaos que aqui sale ya de otra manera el trono rojo por ejemplo bueno voy a ver una de las que yo ya a ver bueno es que son las partidas que nos salen dificultades dificultades partidas rápidas dificultades pesadillas fijaos modo de campaña o modo aventura vale entonces bueno nosotros aqui podemos ir seleccionando la modalidad que nosotros queramos y luego fijaos aqui mira este se ve que es un coreano un chino lo que sea dificultades supervivientes modos de juego aventura nivel de poder 8 y hay un jugador puede haber otros dos jugadores como mucho con el espacio para que tu entres entonces ya nos podemos unirnos a diferentes partidas que luego queréis invitar a un amigo y tal pues también podéis invitar a un amigo mismamente desde bueno esto lo ponemos lo voy a poner otra vez así aquí el listado pues nos saldría aquí bueno otro botón si están jugando al reina para invitarlos podéis vincular aquí os saldría para vincular si lo tenéis en steam os va a salir que podéis vincularlo con la cuenta de epic y si lo vinculáis con la cuenta de epic que es un proceso muy sencillo simplemente se abre metéis el correo y metéis vuestra cuenta de iniciar sesión en la cuenta de epic podéis jugar con la gente de epic también vale o sea tiene ese cruce de plataformas entre epic y steam para poder jugar y bueno yo creo que ahora sí ahora sí que sí estaría todo bueno espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado suscribiros y darle like que ayuda siempre muchísimo y si tenéis cualquier duda cualquier cosa y yo puedo responderla podéis ponérmelo en la caja de comentarios si tenéis cualquier aportación también podéis ponerlo también en la caja de comentarios y así ayudaréis a que otros lo vean y que bueno pues que esa información que a mí me ha faltado pues que esté completa ¿no? en los comentarios y bueno pues nada seguiré trayendo contenido de Rendan me gustaría traer el tema de la guía de bosses ¿vale? que es verdad que subió uno de los bosses pero bueno volveré de nuevo ya mejor explicado y demás a subir ese boss y junto con los demás así que bueno pues nada un saludo y nos vemos en los próximos vídeos chao ¡Gracias!